Yo creo que la relación entre cine y literatura es mucho más profunda que prestarse asuntos o historias. A partir de los años 50, básicamente, la relación entre cine y literatura empieza a ser muy de ida y vuelta. Hay escritores que uno, de ellos, Robillet, Margarito Durá, si no existiera el cine, no existirían esos escritores, o por lo menos no escribirían como escriben. Y hay mucho cine que, aunque no tenga una fuente literaria específica, uno ve que el modo de narrar, la estructura narrativa, esa famosa trilogía de Antonioni, la aventura, la noche y el eclipse, es impensable, separada de la literatura que se estaba escribiendo en ese momento. Si bien yo soy un poquito posterior, sí recibí esos ecos de discusiones que me seducían y de algún modo me tiraban como flechitas, que más adelante fui recorriendo, tratando de descubrir. Lata quemada, que es la primera obra literaria que adapté, me gusta mucho Ricardo Piglia, o sea, ni bien salió la novela, la compré y la leí. Me pareció fantástico cómo la estructuraba, cómo iba cambiando permanentemente, buscando fuentes, casi como si fueran registros así, totalmente alocados algunos. Y yo venía de hacer Ceniza del Paraíso, que era una película de alguna manera sobre la estructura narrativa. Entonces, claro, estaba muy con ese tema y me sedujo enormemente la novela. Y de pronto un productor amigo me dice que tenía los derechos de la novela si no me interesaba hacerla. Y le dije a Oscar Kramer, que era el productor, que sí que a mí me interesaba mucho hacerla, pero que lo primero que tenía que hacer era charlar con Ricardo Piglia, a quien yo no conocía, y explicarle cuál era mi mirada, que claramente era una lectura de la novela, no era una ilustración ni una transcripción. Era una novela muy compleja, con montones de personajes y de situaciones. Tomar una de las líneas y ponerla muy adelante a lo que estaba un poco más atrás. Y también quería explicarle por qué no quería que él participe en el guión, porque él, aparte de ser un gran novelista, era un excelente guionista. Pero yo sentía que era como jugar con el árbitro. Y en esto sí estoy convencido, que una película basada en una pieza literaria, o en lo que fuere, o en un hecho real, o en lo que fuere, va a tener validez y tiene una mirada propia, ¿no es cierto? En ese sentido Ricardo estaba totalmente de acuerdo, así que fue muy fácil la colaboración. La película obviamente, cuando se estrenó, mucha gente decía que no tenía nada que ver con la novela, estas cosas que pasan siempre, y él fue un gran valedor de la película. Ha sido siempre un gran defensor de la peli, así que bueno, eso también es un gran honor. También fue un productor que había adquirido los derechos y que me ofrece si quiero hacer la película. Yo creo que en ese momento debía ser el único argentino que todavía no había leído La Viuda de los Jueves. Debo reconocer que tenía como un prejuicio sobre la novela. Era así como, bueno, vamos a reírnos de las boludas menemistas. Y de pronto me pongo a leer La Viuda de los Jueves. Tiene esta gran cosa de Claudia también, de esta construcción de un thriller para nada obvio. Y muy buenos personajes. Entonces me pareció que bueno, que era una peli que mataba por hacer. La novela también es como un gran fresco. La novela tiene muchísimos personajes, transcurre lo largo de muchísimos años. Y bueno, obviamente hubo que sintetizar. En ese sentido fue igual. Yo lo primero que hice antes de terminar de decir que hacía la película, reunirme con Claudia. Contarle cuál era lo que salía a buscar. Uno cuando todavía no ha escrito una palabra de guión, no tiene el todo claro. Pero sí sabés más o menos lo que salís a buscar. Lo que encontrás no, pero lo que salís a buscar sí. Y lo mismo. Ella dijo, yo no voy a ser censora. Hagan ustedes la película. La película es de ustedes. De cualquier manera también le llevamos cada una de las bolsas del guión. Y las charlas que surgían a partir de ahí siempre nos iluminaban. Yo no quería hacer una película contada desde arriba, digamos. O sea, como despreciando a los personajes. Sino por el contrario. Yo siento que las cosas que suceden es porque nosotros todos, con mayor o menor involucramiento, permitimos que sucedan. Entonces, de algún modo, todos tenemos que ver con esos personajes. El cine, la literatura, la música, refleja a la sociedad que la genera, que la construye. A veces de un modo más explícito, más buscado. Y otras de un modo casi casual. Pero si hoy uno se pone a ver ese cine de comedias hiper populares, de finales de los 30, comienzos de los 40, Manuel Romero. Uno encuentra, una argentina que no tenés manera de encontrar los libros de historia. Porque encuentras el modo de hablar, el modo de vestir, el modo de mirar, el modo de caminar. Y entonces en el cine también vamos viendo qué diferentes momentos había en nuestros inconscientes colectivos. Yo siento que más allá de la voluntad de los autores, el cine sí, la producción cultural en su conjunto, sí refleja y ayuda a entender una sociedad. Sigo pensando que, digamos, y esto sí ha tenido que ver con el hacer, lo mejor es cuando en un momento sentís que hay un algo de verdad que has logrado que imprima, que se ha podido generar y se has logrado que imprima. Con cinco minutos de eso en la película ya estoy hecha. La puta, que vale la pena estar vivo.